Y este juego se titula El Mimo Musical ¡Fuerte los aplausos! Mimo Musical Los talentos usarán audífonos especiales para que no puedan escuchar los temas que la banda toque El gran Anthony interpretará cada una de las canciones para que sus compañeros puedan adivinarlas Quien adivine la canción, gana Este juego tiene un valor de 300 soles por canción ¿Qué adivinen? ¿Quién juega? Natalia Natalia va primero, ok Y para este juego voy a pedirle a Daniela Darkour que venga aquí con la banda para poder ayudar con las canciones Un fuerte aplauso para Daniela, por favor Fuerte los aplausos a Daniela Darkour la invitada el día de hoy en Chocopatumoni Perfecto, Ricardo cuenta Esto comienza Juego nuevo en 3, 2, 1 CTM Y la palma, la palma, la palma Sí, rica ¡Sí, rica! ¡Ey, ey, ey! ¿Quién te despertará con un beso por las mañanas? Dime quién te llevará el desayuno a la cama Quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor Que regalándote flores te dicen la primavera llegó Yo contigo hice un mundo donde reinabas tú Y creo fuiste feliz, pero sé que quedó en ti Y creo fuiste feliz, pero sé que quedó en ti ¿Cómo dice público? Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Quizás con él me has de comparar No creo ser mejor, fui diferente nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Quizás con él me has de comparar No creo ser mejor, fui diferente nada más Excelencia Anthony, un fuerte aplauso para Anthony Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, te vas ¿Quién quiere que juegue? ¿Quién quiere que suba más plata en la tabla? ¡Mateo! ¡Mateo! Teo, ¿quieres anunciar tu show? ¿Quieres que haga tres historias para vender tu show, Mateo? Ok No escucho nada Si no quieres Ok, vamos en 3, 2, 1, vamos Tú me hiciste sentir que no valía Y mis lágrimas cayeron a tus pies Me miraba en el espejo y no me hallaba Yo era solo lo que tú querías ver Y me solté el cabello, me vestí de reina Me puse esta gola, me pinté la pelea Caminé hacia la puerta, te escuché gritarme Pero tus cadenas ya no pueden pararme Y miren la noche y ya no en la oscura La vez que empecé a ver Y todos me miran, me miran, me miran Porque sé que soy linda Porque todos me opinan Y todos me miran, me miran, me miran Porque hago lo que pocos se atreverán Y todos me miran, me miran, me miran Algunas con envidia, pero al final Pero al final, pero al final Todos me amaran ¡Pam, pam! ¡Cuáles son las palmas para Anthony! ¡Anthony en la casa! ¡Anthony, increíble! Nadie canta mejor con el cuerpo que Anthony Aquí está el Instagram de Anthony Quiero 50 mil seguidores 50 mil seguidores mínimos porque eso lo merece Vayan todos a seguir a Anthony Mateo, cáganos este momento ¿Cuál es la canción? Hoy es noche de sexto ¡No! ¡No! ¿Qué chucha tiene que ver? A ver, lentejuelas, por favor Lentejuelas Increíble Lo mejor que ha pasado en este teatro Increíble Mateo, lárgate ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Quién juega? ¿Quién juega para sumar más plata? Katia Katia Palma Desde ya, Anthony tiene 500 soles más en la tabla Muchas gracias Ricardo, ¿te molesta si ponemos el cherry de las bandolas en Hablando Huebadas? Y el link de la descripción ahí para comprar entradas Hermano, jamás me molestaría Pero si Katia lo dice Katia, ¿estás de acuerdo con eso? ¡Caís! Ok No escucha absolutamente nada ¡Suelta la canción! Pálmala, pálmala Ey Ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos Haciendo un movimiento sensual Ey Ahora les voy a enseñar ¡Qué cosa! Cómo se mata el gusano ¡El gusano! Se levantan las manos Haciendo un movimiento sensual ¡Tan, tan, 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 tan! ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así Se mata así Se mata así Se mata así A ti, a ti, a ti, a ti Muere gusano 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 Y... Ahora les voy a enseñar ¡Qué cosa! Cómo se mata el gusano ¡El gusano! Se levantan las manos Haciendo un movimiento sensual ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Alea! Catia Si la sabes Cántala El gusano se mata así Se mata así Se mata así Se mata así Así, 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 así en mi. Me eres gusano hoy, me eres gusano hoy, me eres gusano hoy. Ah! Miércoles. Katia. Katia. Eres extraordinario. Qué bestia. Anthony, dame una más, por favor, Anthony. Dame un poquito de... Muy bien, todo increíble. Ajá. ¿Con quién juego ahora? ¿A quién eligen? ¡Mónica! ¡Mónica! ¡Mónica, pasa adelante, por favor! Mónica no escucha nada sin audífonos. Imagínate con audífonos. Ni hacer la prueba. De hecho, Mónica se hace la pichi cada vez que puede en este sillón. Pañal Escena, contáctanos. Siguiente canción, cuanto quieran. ¡Mónica! Sensual. Un movimiento sensual. Sexy. Un movimiento muy sexy. Sexy. Un movimiento muy sexy. Sexy. Y aquí se viene Azul Azul con este baile que es una bomba. Para bailar esto es una bomba. Para bailar esto es una bomba. Para manejar esto es una bomba. Y las mujeres lo bailan así, 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 así. Todo el mundo con la mano en la cabeza. Una mano en la cabeza. Una mano en la cabeza. Y un movimiento sexy. Un movimiento sexy. Y una mano en la cintura. Una mano en la cintura. Y un movimiento sexy. Y un movimiento sexy. Y ahora empieza a menear. un movimiento sexy. Sexy, sexy, un movimiento muy sexy Sexy, y aquí te viene azul, azul con este baile que es una bomba Para bailar esto es una bomba Para gozar esto es una bomba Para bailar esto es una bomba Y lo voy a bailar esto bailando así Así, 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 así Mano en la cabeza, un mano en la cabeza Un movimiento sexy, un movimiento sexy Una mano en la cintura, una mano en la cintura Un movimiento sexy, un movimiento sexy Y ahora empiezo a menear Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba ¡Tiempo! ¡Fuerte la palma para Andrés Suárez! Increíble que gana el corazón de la gente con tan solos Un movimiento sensual, suavecito para abajo Moniquita, arruínanos el momento Si lo sabes, cántalo Sensual Un movimiento sensual Un movimiento muy sexy, sexy Un movimiento muy sexy, sexy Y ahora mismo empezar a menear ¡Ey, Mónica! Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Ahora, para arriba Suavecito para arriba, para arriba Un fuerte aplauso para Andrés ¡Trescientos soles para Mónica! ¡Trescientos para! ¿El público quiere más canciones o no? ¡Sí! Perfecto, jugamos entonces con... ¡Mateo! ¡No! ¡Saskia! 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 ¡Venga por acá! ¡Saskia para que acumule puntitos! ¡500 soles más para Antony! ¡500 soles más para Antony! ¡Ya está! ¡500 soles más para Antony se lo merece! ¡Sí! ¡Así comenzamos! ¡Vamos! 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 Huracán, huracán abatido Me perderé en un momento contigo Por siempre seré tu héroe de amor Oh, seré tu héroe de amor Oh, seré tu amante bandido, bandido Corazón, corazón mal herido Seré tu amante cautivo, cautivo Por siempre seré tu héroe de amor ¡Canta! Esa cara, no me la digas, si la sabes, cántala Seré tu amante bandido, bandido Corazón, corazón mal herido Seré tu amante bandido, bandido Corazón, corazón mal herido Un fuerte aplauso Un aplauso para la señorita Daniela D'Alcur que nos ha acompañado en este chivo musical Hemos chivió, mami, hemos chivió bien Hemos chivió, oye, bonita 150 son, 150 son bien pagado Hermano, permíteme el otro brazo El señor Anthony Chávez en la casa de Chapa Tupor Se merece todo Lanehmer lasting Y Noah Hay 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 Hay